Lo que le sucedió a Charlene de Mónaco fue de terror. Imagináis que habéis organizado un viaje por el motivo que fuese con fecha de retorno. De repente, en el medio empieza a sentir un insoportable dolor en el oído y los médicos le dicen que es imposible viajar a las alturas. La fecha de retorno se extenderá por tiempo indeterminado y ahí estáis vosotros, lejos de su familia y de su hogar. Esa misma película es la que actualmente está viviendo Charlene de Mónaco. Pero parece que ahora, hay una solución al final del túnel. La princesa tuvo una conversación con Mandy Biener en Sudáfrica Radio 702, donde pudo dar más detalles de su enfermedad y, lo que ella más desea, su retorno al país donde está su familia. Se necesita tiempo para abordar el problema que estoy teniendo. No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre. Dijo Charlene de Mónaco, además de contar que sigue en permanente comunicación con sus hijos. El problema que la consorte tiene es muy grave, según lo catalogado por los propios médicos. Algo que no estaba en sus planes interrumpió su vida y ahora solo debe de ser paciente. Todo esto empezó por un implante en la zona bucal que la esposa de Alberto de Mónaco se realizó antes de viajar a Sudáfrica. La infección subió de categoría hasta el maxilar y finalmente tomó toda la sensibilidad del oído. Es al día de hoy que ese pequeño órgano no puede recuperarse y continúa bajo estrictos tratamientos. Su débil oído no soportaría una presión por encima de los 20.000 pies de altura, algo que es muy bajo para un vuelo como el que debe hacer la princesa quien debe desplazarse a una distancia descomunal para poder llegar a destino. Charlen de Mónaco confesó en su momento que echó mucho de menos a mi marido y a mis hijos. Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso. Pero ya falta poco para el reencuentro, a no desesperar.